Saludos, soy Frodo Bolsón, bienvenidos a mi canal. Vamos a hacer un pequeño vídeo hablando del torneo de la Trinja Valencia, que si no pasa nada comenzará al día siguiente de que podáis estar viendo esto. Esto ha tardado dos días antes de que comience el torneo y quería hablar un poquito de mis impresiones sobre el que va a ser el torneo más grande de Haarston hasta la fecha en España. De acuerdo, quiero decir que tal vez voy a ser un poco crítico de las cosas aquí y bueno, espero que nadie se sienta ofendido, mucho menos los que han trabajado para hacerlo, dado que es algo complicado, de acuerdo. Bueno, vamos a hablar poquito a poquito. Este es el anuncio inicial que se hizo, de acuerdo. El torneo se hace gracias a Albicius y Mionix, que son los patrocinadores, que en principio se dijo que contará con 128 plazas y tendrá un premio total de 3.000 euros en total. De acuerdo, que se jugará en ordenadores HP con tecnología Intel, perfecto, que imagino que es quien ha dado el material para que se pueda elegir. Y durante el torneo dos cásteres muy especiales, que todavía no han sido desvelados, ni han sido desvelados a día de hoy, ¿vale? Y no sé si lo sabremos, hablaremos de eso al final. Pues bueno, van a hacer el casteo, imagino, en español, imagino también, no lo pone en ningún lado. Bueno, esta es la descripción básica inicial. 128 plazas, los 3.000 euros en premios, el formato general va a ser un suizo y braque posterior con top 16, 8 jugadores del suizo y 8 seeds. Vale, 8 seeds, que bueno, son gente invitada especialmente, en principio porque quieres tener público para ver tu torneo, traerte gente famosa, reconocida, con cierto nivel, para que entre directamente. Bueno, en este caso sería al top 16 en principio, ¿de acuerdo? Vale, bueno, no es una cosa que guste mucho en general a la gente, sobre todo a la gente que quiere participar, pero al menos este formato es mucho mejor de los que se han hecho en otros torneos, ¿vale? De donde o eran todos seeds, o solo había cuatro plazas para la gente que no venía asideada, etcétera, etcétera. Bueno, al menos en teoría, ¿no? Formato del suizo es ABO3, semifinal y final ABO5, número de mazos, tres mazos, límite de polvarcano ninguno, se celebra el 17 al 19 de julio. En principio, no sabemos, a día de hoy, qué formato se hace con los tres mazos, ¿vale? Todo el mundo imagina que es formato blitzko, es decir, abres con uno de tus mazos, si ese mazo pierde, tienes que cambiarlo, y si ganas con el mazo tienes que mantenerlo hasta que te lo derrote. No lo sabemos, lo sabremos, imagino, el mismo día del torneo. Por supuesto, ya habréis adivinado que voy a participar, ¿de acuerdo? Va a ser seguramente el primer torneo en el que no me vais a poder ver jugar en mi canal, por supuesto, ni me vais a escuchar quejarme de lo que robo o dejo de robar. Bueno, vamos a explicar un poco lo que es el sistema suizo para nuevos jugadores, ¿vale? Es un formato tipo liga, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, hay dos tipos de liga en sí, bueno, no vamos a entrar tampoco en más detalle que esta, generalmente es Ron Robin, creo como se llama la normal, y el suizo. El Ron Robin es enfrentarte a todos los demás oponentes de tu liga, ¿vale? Por ejemplo, la liga española es una doble Ron Robin, imagino, con la ida y la vuelta, ¿vale? Un sistema suizo no busca eso porque permite jugar a cualquier número de jugadores, imaginaos, 128 personas, pues si tienen que jugar contra todos son 127 partidas como mínimo, ¿no? Bueno, son 127 exactas, ¿vale? El sistema suizo tiene las ventajas de que permite jugar a cualquier nuevo jugador, define un top relativamente rápido en cuanto al número de rondas, ¿vale? Generalmente ningún suizo suele pasar de 10 rondas sin importar el número de jugadores, selecciona bastante bien cuáles son los mejores jugadores dentro de ese pool, ¿vale? De ese pool de jugadores, y además, pues es bastante fácil jugar con un número impar de jugadores o gente que deje de jugar a mitad del torneo, no afecta prácticamente a nada, a la evolución del mismo y puede terminar sin ningún problema. ¿Vale? Es un sistema muy utilizado en juegos de cartas porque en juegos de cartas ya sabéis que hay cierto azar, ¿vale? Que puede influir y de forma que consigas tener a los... a poder ser al menos en el top a los mejores jugadores. La eliminatoria directa es muy dura y hace muy... muy, muy, muy importante la suerte para llegar a algún lado. La doble eliminatoria es un poquito mejor, pero bueno, en general el suizo, bien hecho, es bastante mejor, ¿vale? Y permite que los mejores jugadores con mucha probabilidad sean los que han salido. El número de rondas recomendado se elige siempre con este tipo de fórmula, por ejemplo, para 128 son 7 rondas, para 64 son 6 rondas, etc. Las potencias de 2 en general. Normalmente está recomendado ese número de rondas o más, ¿vale? Al menos para juegos de cartas coleccionales es tal y como se hace, ¿vale? Hacer menos rondas es muy extraño y tendrías que sacar un top más grande si quieres que los valores valgan para algo, ¿vale? Lo que hace, bueno, cada ronda se enfrenta a oponentes que hayan tenido el mismo número de puntos o lo más cercanos posibles, así hasta terminar las rondas. Los que han ganado, imaginaos que se dan puntos por ganar, pues los que han ganado juegan entre ellos, los que han perdido juegan entre ellos y así hasta terminar el número de rondas. Y entonces se hace un corte, ¿vale? Como hablaremos con estos valores de desempate que comento, se hace un corte a los que más puntos tienen. Suele haber empates de puntos en la parte baja de ese corte que se va a hacer, por ejemplo, los 16 prims mejores. Y entonces se usan valores de desempate que en general normalmente hay doble valor de desempate. Suele haber un primer desempate que es cuántas partidas has ganado menos las que has perdido. Por ejemplo, si ha ganado todo 2-0 tienes un buen desempate. Si ha ganado todo 2-1 tienes el peor desempate posible dentro, bueno, dentro de los mismos puntos. Y luego suele haber un segundo desempate que son ese tipo de valor, digamos, esos puntos que tú tienes, pero los de todos tus oponentes a los que te has enfrentado. Eso quiere decir que si te has enfrentado a mejores oponentes, tú desempates mejor a los mismos puntos, al mejor valor de desempate. En general lo que valora es que considera tu esfuerzo. Si has llegado al mismo valor que otra persona, pero te has enfrentado a los mejores jugadores del torneo, que son los que están los 5 primeros, tú mereces pasar antes que el otro. En general, en principio hay muchas formas de elegir estos valores de desempate, comento un poco por encima los más habituales. Y bueno, al terminar las rondas aquí, hablamos del corte. Y luego ese top pasa a los play-offs, o a los brackets, como les han llamado aquí en principio, y se enfrentan primero contra octavo. Bueno, suponiendo top 8, primero contra octavo, segundo contra sécimo, tercero contra sexto. De forma que el suizo, aunque va a hacer un corte a 8, el que ha quedado primero tiene ventaja, porque en principio lo va a enfrentar al octavo, que es en teoría el jugador más flojo de todos los que pasan. Por lo que se da esa pequeña ventaja, porque si no, realmente haber quedado octavo, o haber quedado primero, daría exactamente igual. Vamos a hablar un poco, que llegan y nos anuncian los horarios iniciales, que son estos de aquí. Y bueno, aparte de tener todo este tipo de nomenclaturas, Dungeon Stars, Dungeon Boss, Dungeon Staff, Dungeon Boss, no sé por qué hay un primero, si no hay segundo, el boss final de normal... Y bueno, no entiendo lo que está pasando aquí. Y vale, rondas, tenemos 5 rondas, aparentemente, 4 y una ronda final, que no sé por qué tiene otro nombre. ¿Por qué hay 5 rondas? ¿Por qué aquí hay otras 5 rondas? ¿Por qué aquí ahora pone top 16 más 8, Sid, cuando eran...? Bueno, da igual, bueno, no lo entiendo. ¿Por qué vamos a hacer con 24 jugadores aquí? No sé lo que pasa, bueno, da igual. Luego hay un top 16, un top 8, sin finales y finales. Dicen, vale, bueno, aquí hay algo extraño, esto no es un suizo típico, no sé lo que es, ¿vale? Podemos luego ver un poquito los horarios y nos damos cuenta, 2 horas y media para la ronda primera. Un VO3 de Haarston, no necesitan más de hora y media y yendo muy tranquilos los organizadores, más que los jugadores. Bueno, hay 2 horas y media, 2 horas y media. Fido en John Boss, supongo que será, bueno, van a hablar allí de algo. Luego aquí de repente llegamos y tenemos 3 horas para la ronda 3, 1 hora y media para la ronda 4, y 2 horas y media para la ronda final. Y nos quedamos ya un poco descolocados y decimos, ¿por qué hay tiempo variable por ronda en un suizo? O sea, ¿cuál es el sentido? Yo no lo sé todavía, ¿vale? Segundo día es, pues, una cosa totalmente similar, ¿vale? Idéntica. Bueno, estos son los iniciales, así que vamos a pasar a los finales, que son estos de aquí que cambian ligeramente, ¿vale? Cambian ligeramente sobre todo, creo que es este día el que cambia un poco. Y seguimos teniendo las dudas. Tenemos un suizo aquí, aparentemente, otro suizo aquí, y luego pasan 16 más 8, sí, que en 2 horas tienen que hacer algo, no sé cómo. 16 más 8, que van a jugar 12 partidas y de esos salen 16, no lo entiendo. Bueno, no importa, ¿vale? Vamos a suponer que este bracket, pues, nos apañamos como sea, ¿vale? Aquí, visto que tú inicialmente tienes que pensar qué han hecho, ¿vale? Hay dos formas, imaginemos que han decidido hacer un suizo, sacar un X persona de aquí, hacer otro suizo con esas personas y luego pasar aquí, o, bueno, han decidido cargarse todo lo que es un suizo y han dividido a todo el pool de jugadores en dos grupos, que uno juega a un suizo este día y otro juega a otro suizo este día, por ejemplo, sería otra cosa que podríamos pensar. Somos 128, hacemos 64, 64, nos cargamos todo lo que es un suizo porque ya no vamos a elegir a los 8 mejores o a los 16 mejores, sino vamos a hacer dos grupos aleatorios y vas a sacar la mitad de un lado y la mitad de otro, por lo que puede que no elijas a los mejores jugadores, ¿vale? Bueno, no importa, vamos a suponer que nos falta material, solo tenemos 32 ordenadores, solo podemos jugar 32 partidas a la vez y, bueno, igualmente se puede jugar un suizo de 128, solo que habría que jugar las rondas en dos tandas, lo que puede ser un poco complicado. ¿Vale? Podría ser la otra forma de pensar un poco cómo han organizado esto. Este día final no tiene ningún sentido, sobre todo que hayan decidido hacer todo lo más importante en estas horas porque, en primer lugar, esto significa que el casteo no va a mostrar prácticamente nada de lo importante, ¿de acuerdo? Va a mostrar más cosas de lo poco interesante, que serían las partidas del suizo, que de la parte final, ¿vale? Porque no se va a poder... no sé cuántas partidas habrá aquí, ¿vale? Pero, lógicamente, en dos horas no puedes castear más de una o dos partidas. Eso quiere decir que las otras X partidas, 11, 25, las que sean, nadie las va a ver. Y de forma similar tienes aquí, 2-16, top 8, no vas a poder mostrarlo todo. Esta parte de aquí va un poco justa, pero a lo mejor se puede mostrar las dos semifinales y la final, por supuesto, dado que solo hay una partida jugándose, la podréis ver desde casa, ¿vale? O la podremos ver allí, casteada. Bueno, por supuesto, tenían que aclararlo un poco. Entonces, este es el texto que pusieron para aclarar cómo funciona el torneo, lo que a mí me lió todavía más, ¿vale? Porque, bueno, esto no se planteará con una mamorra de World of Warcraft. Una gran idea, ¿vale? Aquí ponerle mayúsculas a esto no es una gran idea porque no lleva, pero hacerlo similar a una mamorra de World of Warcraft es interesante, es algo que no se ha visto, ¿vale? El problema es que esta descripción de aquí no deja claro nada de cómo realmente funciona, porque los aspirantes a héroes combatirán entre sí para determinar cuáles son las fuerzas más preparadas, ¿de acuerdo? Imaginemos que estos aspirantes a héroes somos los 128 que vamos al suizo o a lo que vayamos, ¿vale? En la segunda fase solamente los 16 más valientes y poderosos combatirán las hordas de las mamorras en dificultad normal, ¿vale? Pero sin saberlo, un grupo de héroes rebeldes también entrarán en la escaramuza para intentar evitar que cumplan su objetivo y poder alzarse ellos con la gloria, ¿vale? Bueno, tenemos de la segunda fase 16, es decir, de lo que sea esto solo salen 16. A la segunda fase, que parece que sea el segundo día. Y aparte sale otro grupo de héroes rebeldes que dices tú, ¿quién son? ¿Vale? ¿Quién son esos héroes rebeldes? ¿Son los Sith? ¿Son los Sith y entran aquí a combatir? ¿Ya o no? Porque no queda tampoco muy muy claro, en mi opinión, ¿vale? De si estos... ¿Por qué no ponen la cantidad? Si pusiera que son 8, me pude imaginar, ¿vale? Otra forma sería... Bueno, no quiero ni pensar, ¿vale? Porque me saturo un poco. Y la tercera fase, ¿vale? Máxima dificultad heroica, ¿vale? 8 héroes campeones de antiguas escaramuzas, se enfrentan directamente a 8 superficies entre la gran batida de héroes y la mamorra en dificultad normal, ¿vale? Que son estos de aquí. Y la batida de héroes... No se sabe lo que es, porque nunca se nombra una batida de héroes. Pero bueno, estos 8 salen de aquí y de otra cosa. Y estos 8 salen de antiguas escaramuzas, que no sé si son estas escaramuzas de aquí o son otras que no se nombran. Básicamente, que... Bueno, sigo sin entender cómo funciona el torneo, ¿de acuerdo? Pero sigo sin entender ni cómo funciona el primer día, ni cómo funciona el segundo día, ni cómo funciona el último día. Lo que puede significar varias cosas. Que soy tonto. Que estoy tan habituado a formatos de torneo normales y corrientes, que no puedo abrir mi mente a este tipo de cosas. O que no está muy bien explicado. Básicamente son las 3 opciones que se me ocurren. Pero directamente ya los horarios y las rondas me desconciertan demasiado para poder decidir mucho. Porque vamos a suponer que, como sea, somos 64 para hacer 5 rondas de suizo. Dios quiera que no sean 128 para hacer 5 rondas de suizo. Porque 128 con 5 rondas de suizo prácticamente se habrá hecho una eliminatoria directa, pero la has llamado otra cosa y a la gente la sigues dejando jugar sin ninguna posibilidad de llegar a ningún lado. Aproximadamente sería una buena descripción. Aquí tenemos más o menos lo que pasaría. Esto es un suizo típico de 64 jugadores. Vale, a 6 rondas que es la cantidad recomendada. Estas son las cantidades que hay al final con este tipo de victorias. Vale. O bueno. Sí. O derrotas da igual. Esto puede estar en un orden o en otro. Si os fijáis es totalmente simétrico un suizo. Realmente aquí está el número de derrotas, así que habría uno con máxima puntuación, 6 el siguiente, etc. Si tú aquí tienes que elegir un top 8, imaginemos, eliges a estos 7, ¿vale? Y uno de estos 15 va a tener el mejor de ese empate. Va a ser el que ha tenido un poquito de suerte y es el que pasaría y formaría el top 8 con el que vas a jugar. Donde te has asegurado que tienes los 8 mejores jugadores. Aproximadamente se puede jugar otra ronda. Y bueno, ya sería un poquito diferente, ¿de acuerdo? Espero que haya buenos desempates. Pero si los jugamos a 5 rondas tenemos esto de aquí. Es decir, tenemos 2 jugadores con máximos puntos que tienen una quinta ronda. Bueno, esto al salir de la quinta ronda, ¿de acuerdo? Luego tienes estos 10 de aquí que están todos empates, todos a puntos. Así que tendrías que hacer un desempate aquí brutal para de estos 10 elegir 6. Donde probablemente los desempates no te van a permitir elegirlos correctamente, a no ser que tengas mucha suerte. Es decir, probablemente tengas que elegir a alguien que casi lo vas a elegir a moneda al estilo Lucifrón, para quien sepa de lo que hablo. Es demasiadas pocas rondas para sacar de aquí un top 8, ¿vale? De hecho, estos 4 no tienen ni que jugar la última ronda, ¿vale? No importa, ¿vale? No importa. Genial. Estupendo. Qué oportuno. Bueno, estos de aquí no tienen que jugar la quinta ronda, ¿vale? No hace falta que la jueguen para que la van a jugar. Los 4 van a pasar, porque van a tener el mejor desempate, a no ser que se hayan inventado otro sistema. Estos 4 no tienen que jugar, y además, como no importa si eres primero, octavo o vigésimo, noveno, porque luego vas a otro suizo aparentemente, o vas a un bracket aleatorio, no tiene ninguna ventaja ser esta persona de aquí, o estas dos personas de aquí, o ser una de las 6 de aquí que salen elegidas, ¿vale? Lo que, bueno, es un poco, un poco absurdo, pero bueno, es lo que tiene. De todas formas, siempre que hicieras un suizo en bracket, mezclado con otra gente que viene de fuera, muchas de las partidas de la ronda final del suizo no valen para nada, por esto que estoy diciendo. Realmente no tienen objetivo ninguno jugar esa partida, porque van al mismo sitio, van a un bote donde lo van a elegir de nuevo aleatoriamente para jugar. No por ser el primero, él es mejor que el octavo, o tiene cierta ventaja. No es el que se dividiera el bracket y jugaran entre sí los 8 del suizo, de 1 contra 8, etc., y jugaran por dos lados los 8 ideados, y luego se enfrentarán. Pero es un poco ridículo, porque no hacen la mezcla, que lo haría un poco interesante, ¿de acuerdo? Así que, bueno, como veis, estoy un poco confuso con el torneo. Es algo que a mí personalmente no me gusta, ¿vale? Yo, en parte, me da igual, ¿vale? Porque no tengo intención de ganar el torneo. Voy porque voy todos los años a la Drenja Valencia y quiero participar porque me gusta Hearthstone, y voy a pasármelo bien, ¿vale? Y me da exactamente igual. O sea, pero yo imagino que para jugadores un poco más, de un poco más de renombre, les molestará mucho no poder conocer realmente, a no ser que yo no haya podido encontrar en ninguna de las páginas que he buscado cómo realmente funciona el torneo, saber realmente cómo funciona el torneo. No sabemos ni el tipo de rondas, fuera de que veo tres y que hay tres mazos, no sabemos si es un suizo, si hay dos suizos, si hay... Imaginaos que nos dividen en 64 y 64 jugadores. Es una imaginación mía, ¿vale? Para jueves y viernes. Y a mí, por ejemplo, me toca jugar el jueves. Y yo me he pedido un día de vacaciones y he pagado un día más de hotel para llegar allí un día en el que no puedo jugar. Bueno, me he que referir al viernes, perdona. Si me toca el viernes, yo el jueves no tengo por qué estar allí si no quiero, ¿vale? Puedo ir, porque, vale, está la adrinja abierta, no me van a dejar en la puerta, pero he hecho un gasto inútil para no jugar, porque ni siquiera sé si podría jugar en ese día o no. Pero bueno, eso son cosas aparte, porque ni siquiera sabemos si nos va a dividir en 64 y 64. Pero como hagan un suizo de 128 a 5 rondas, como digo, eso es prácticamente una eliminatoria directa y un jaleo de desempates que va a generar bastante drama y bastantes problemas. Para que os hagáis una idea, 1 a 128 en 5 rondas hay que duplicar estas cantidades de aquí. Es decir, tendrías 4 personas aquí que pasarían seguro y tendrías 20 personas empatadas a puntos de las que tienes que elegir 4 por desempates, ¿vale? Que espero que el que ha organizado esto sepa lo que es un desempate, porque puede haber mucho drama en otro caso. Y bueno, vamos a hablar de otros puntos adicionales antes de terminar el torneo, que serían los caster. ¿Por qué no los sabemos? Esas personas tan excepcionales, ¿por qué seguimos sin saber quién va a castear? No va a haber casteo en inglés, aparentemente, de todas formas competimos con la IEN, que también se celebra. Pero bueno, este tipo de torneos, aparte, bueno, que dentro de la trinja es el que menos premio ha tenido. Imagino que por problemas por conseguir patrocinadores, cosa que, bueno, me da exactamente igual, ¿vale? Pero para internacionalizar la escena, sobre todo de cara a los jugadores profesionales de españoles, de Hearthstone, que no soy yo, ¿vale? Son otros, les viene mal que no se conozca afuera, ¿vale? ¿Qué es el punto que intenta aquí decir con el de Sistimos? Si tú intentas buscar el torneo de la trinja en páginas internacionales, siendo el más importante de España, no vas a ver prácticamente nada. Hay un tema de alguien preguntando cuándo lo iban a anunciar, de alguien que quería venir desde América a participar, que luego, cuando vio el premio, decidió no venir, lógicamente, dado que le cuesta más el viaje que lo que va a poder ganar, básicamente. Si es que ganará. Y luego hay otro de gente que, dada la explicación esa tan extraña, un inglés, pues se creía que tenía algo que ver con que iban a lanzar unas ramas a la vez que la trinja en Valencia, ¿vale? Es normal, si yo paso eso por el Google Translator e intento entender lo que pone ahí, si no lo entiendo siendo español, imaginaos un inglés, puede darle una neura por lo menos. Así que es algo problemático, como digo, para la escena española sobre todo, ¿vale? ¿Por qué? Al final, vale, sí, aquí en España tenemos equipos españoles, pero los equipos de más importancia son a nivel europeo, o a nivel internacional, o a nivel lo que sea. O sea, ¿y cómo va a llegar un jugador español a estar en uno de esos grupos si no los pueden conocer de ninguna manera, ni siquiera en el torneo supuesto más importante? Bueno, es el más importante, sin duda, pero bueno, con el supuesto me refiero a que nadie lo va a saber más que nosotros, ¿vale? Y bueno, ¿y los seed? ¿Por qué no se saben? ¿Has invitado a 8 personas, aparentemente, que serán jugadores reconocidos? ¿Por qué no están en ningún lado a estas alturas? ¿Por qué no sabemos ni siquiera los participantes en el momento que estoy grabando esto? No lo entiendo, ¿vale? Yo conozco un seed, viene alguien de Millennium, un equipo francés que acaba de abrir su sección de Hearthstone, y uno de los miembros, creo que es Tork, o algo así, no sé ni pronunciarlo, es el que, uno de los seed, que aparentemente viene a Valencia, pero no conozco a los otros siete. Ni yo, ni aparentemente nadie, o al menos nadie me ha contestado cuando he preguntado. A tal vez no haya preguntado a las personas correctas, pero bueno, a los organizadores todo lo que le he preguntado no me han contestado, ¿vale? Porque, de todos modos, ya cuando me ofrecí como caster, medio en coña, medio en serio, realmente me gustaría ser caster de Hearthstone, me dijeron que quién soy yo, lógicamente a mí no me conoce nadie en la comunidad española de Hearthstone, así que, es una respuesta correcta, pero bueno, a ninguna pregunta relacionada con el torneo me han contestado, así que no puedo sacar mucho de ahí, ¿vale? Y es una pena, porque me gustaría que este torneo triunfara, pero por lo más alto, y que fuera enorme, que seguramente va a ser de los mejores torneos que tengamos, si no el mejor, pero parece que se va a quedar corto para lo que podría ser, y es algo que no me gusta, ¿vale? Nos merecemos más, los jugadores españoles se merecen más, ¿vale? Y os merecéis más todos los que vayáis a estar como espectadores, que espero que lo estéis viendo y que deis vuestras opiniones, sobre todo para que la cosa pueda ir mejorando con el tiempo, ¿vale? Pero bueno, es una pena que parezca que va a haber tantos problemas una vez allí. Yo ya iré comentando por Twitter, sobre todo, mis impresiones luego en directo con el torneo. Y nada, no voy a alargar mucho más esto, porque ya me he pasado del tiempo que quería dedicar a esta discusión. Y nada, nos vemos en Ladrinja, quien vaya para allá, y bueno, y los que no, pues a ver si tengo la suerte de poder salir en alguna partida casteada, que me veáis perder en directo y bueno, y quejarme no me vais a ver, imagino, no creo que pongan cámara a los jugadores, pero quién sabe, lo mismo han hecho ese paso extra y podéis verme quejarme en directo, aunque sea hablando conmigo mismo. Así que, un saludo y nos vemos. ¡Gracias!